¡Crimson! 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 Bueno... Pensábamos dejarlos descansar, pero ahora va a ser así. El fucking que pidió Crimson lo va a tener. ¡Crimson, papá! ¡Vamos! Eh... Allá, el staff de Alma de Diamante, 106.7 FM Popular. De corazón está con ustedes, loco. Gracias, loco. Incondicional. ¡Aplausos para ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que la noche se denita, loco! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡No los escucho! Bueno... ¡Qué incriso del primer longplay! Porque en esa época había longplays. A mí me contaron que había discos. Yo no los conocí. ¡Más fuerte! ¡Aplausos para mí! 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 21st century, esquizo de man! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!